¿Puedo hacer miel? ¿Puedo hacer miel? Trabando. por ella a firmar más ni haganos culpan a nosotros No, 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 no. ¿Vai? Pues voy a afirmar nomás, ni haganos culpar a nosotros, no vaya. ¿Por qué le vas a afirmar tanto? Te hace rico a tu viejo si yo soy el rey del video, viejo. ¿Se le gustando? Atájame, ¿qué? Está pelado así. ¿Ya ha palotado la guerra? No, no, pero alguien se lo pones. Atájame. Ni es corriente, hermano. ¡Cuál es la muerte! ¡Pateale, pateale! ¡No, no, no, no! ¡Me caes! ¡Ay, maldita! No, no, no. Me asustaré el de nuevo porque pensé que pasó algo. ¿Por qué no me tocó estar atrapado? ¿Por qué? No, 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 no. Me asustaré. Me voy a enfrente para jugar. ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Me asustaré o me asustaré? ¡Támonos! 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 ¡Ay, no! Gracias por ver el video.